Hola amigos que tal y bienvenidos a Diagnosis el espacio en YouTube para hablar de todo aquello LGBT, lo trans, mi historia, mi vida y evidentemente todo lo que ustedes tengan en cuanto a preguntas acerca de lo LGBT que yo esté en capacidad de responder o que se puedan responder aquí abajo en los comentarios. Siempre recuerden que si ven algo aquí abajo que ustedes puedan responder, pues entren en la conversación, no? Porque para eso son espacios como este, porque aunque originalmente este canal existía para mí, la verdad es que ahora existe para ustedes y para que ustedes básicamente me digan qué hacer. Yo soy Ophelia Pasarán, la explicatriz y justo hoy quiero hablar un poquito acerca del sentido de comunidad y hacerles una gran invitación a considerar apoyar un poco este tema de la comunidad LGBT. Ahora, antes de que se paren sus pestaños y comiencen a preguntar por qué yo no quiero ser parte de la comunidad, yo soy gay, pero no tengo que ser LGBT, no hay por qué unirse, no es una comunidad. Quisiera solo decir que es tanto el tema de la pelea dentro de la comunidad. Muchos activistas me han dicho que ya ni siquiera usan la palabra comunidad, sino dicen las poblaciones. Están hablando con alguien de gobierno y le dicen sí, la población trans dice que no sé qué, y la población gay dice que no sé dónde. Y hace mucho sentido. Una persona que vive una vida lésbica y que tiene unos sistemas de vida que aprueban de lo feminista necesariamente tiene que estar compaginando todo con una persona que vive un sistema de vida gay, homosexual o un hombre que tiene otro tipo de metas y está luchando por otro tipo de reconocimiento. De todos modos, antes de darle pie a esta cosa que decía Agnes Torres, que era el L versus G versus B versus T, hay que considerar que todos estamos buscando una cosa en particular que es muy compatible con casi todos los movimientos que existen por fuera de las mayorías. La aceptación con diversidad, el que nadie te discrimine tan solo por cómo te ves, cómo te presentas, cómo hablas, que dices de dónde vienes o quién eres. De cierto modo, eso es gran parte de la misión feminista. Tanto es como la misión de inclusión afroamericana, como la misión de inclusión indígena, como la misión de inclusión LGBT. Nadie quiere que lo corran de su lugar de trabajo tan solo porque tiene test de color diferente, tanto así como nadie quiere que lo corran de su lugar de trabajo porque se quiere acostar con hombres siendo un hombre. Ahora sí, estoy totalmente de acuerdo y es completamente muy válido andar por la vida diciendo Yo no soy activista, como lo han hecho algunas de mis amigas trans que tienen una posición pública, pero si quisiera nomás presentarles algunos casos en particular que han estado sucediendo en estas últimas semanas, que espero sirvan para inspirarlos a que por lo menos consideren que en última es tan poquito lo que hay que hacer para tener tanto efecto. Ahora, para los que me conocen desde hace rato, sabrán que yo en alguna época ayudé a hacer una comunidad que se llama El Tequila Valley. De hecho, le puse su nombre y lo fundé después de un evento que sucedió en el 2008. Pero la creación del Tequila Valley fue tal que se planeó para que no tuviera jefes ni líderes ni directores y que no manejara dinero. La idea es que pudiera existir en perpetuidad, ya que no tenía dinámicas de poder dentro de la comunidad. Y hacía mucho sentido porque en ese entonces yo no sabía si me iba a quedar a vivir en el país, pero tampoco le quería dar una organización controladora de absolutamente todo a una persona que capaz no tuviera esta visión que yo pensaba que iba a tener en ese momento. En últimas, lo que acaba sucediendo es que la gente se buscó excusas dentro del Tequila Valley para hacer cosas que igual ya quería hacer, solamente que no tenía el empujoncito, la patadita de la suerte. Y qué hice yo con conectar a dos amigos, con prestar o regalar unos tantos dólares a una persona para que pueda pagar un evento o un catering o regalar cafés una vez al mes para que nos podamos reunir entre todos y en últimas poder platicar. Se dieron a luz muchas cosas de las reuniones del Tequila Valley. Luego comenzamos a hacer reuniones de algo que hoy en día se conoce como hackatones, una cosa que se llama el Super Happy Death House, que funcionó muy bonito. Y luego del Super Happy Death House salió la comunidad que acabó haciendo los Startup Weekend, que son una comunidad inmensa y bellísima. Y a raíz del Startup Weekend, en mil millones de emprendimientos que conocemos hoy. Hoy en día, de hecho, tenemos una cantidad de eventos de tecnología que todos llenan, como por ejemplo Campus Party, que tienen miles de asistentes. Cuando yo recuerdo que la primera vez que se convocó un evento de Tequila Valley, a duras penas logramos llegar como a 100 que se presentara. Es muy bonito ver a las cosas arrancar y en últimas siempre está este tema que cuando comienzan las cosas normalmente se ven feas. Y para eso los invito para que vean mis primeros videos en el canal y vean cómo ha cambiado la producción de oferta. Digo, por si alguien tiene por ahí la duda de debería de hacer videos, es que no tengo equipo profesional para hacer cosas. Y una de las cosas que aprendí al Tequila Valley es que siempre hay que reunir a la gente alrededor del concepto de amor, porque nosotros nos enseñaron que por algún motivo, cuando tú perteneces a un bando, automáticamente ya no perteneces a otro. Y no solo eso, sino que te pones en competencia con ellos, que aplica también para la vida en una cantidad de instancias. Mucha gente insiste que si tú eres hombre, automáticamente ya no eres mujer y no puedes tener nada de mujer, de hecho estás en competencia. O si tú eres mexicano, pues ya no puedes ser estadounidense o viceversa. Si tú eres mexicano, vas a vivir a Estados Unidos. Automáticamente ya estás en Estados Unidos, ahora eres gringo y no sé qué. Perros, gatos, horchata, jamaica. Ustedes nombrenlo. La cultura de la competencia es sumamente ruda, pero cuando se trata de cómo vamos a convivir nosotros en últimas, es un poco destructiva para nuestros modos de vida. Ahí les voy a otro ejemplo. La semana pasada apareció una noticia acerca de Levi's en el Centro Comercial Andares en Guadalajara, quienes tienen un escaparate con la bandera LGBT que los obligaron a quitar. Sí, Levi salió después a comunicar que no fue por obligación, sino que ya habían acabado su existencia. El inventario y que por eso no tienen por qué promocionarlo, pero que también le sucedió que Andares, justo después de que se quita el escaparate, le manda una circular a todas las tiendas en el Centro Comercial, recordándoles que no pueden tener nada en escaparate, es que sea en contra de la moral. Mucha gente en el Internet salió a decir ya no volvemos a Andares, vamos a hacerles un boicot y ya vamos a ponerles a ellos la raya para que ellos vean que nosotros no vamos a hacer esto, aquello y demás. Recordando lo que yo aprendí del Tequila Valley, yo más bien lo que comenté fue un ¿Por qué no alguien con una bandera y la pone? Quiero ir así con mi bandera y ponerla enfrente del lugar. Aparecieron mis amigos, la bla, 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 yo, Tanner, quienes son almas de Dios y los quiero mucho a decirme pues yo puedo ir, solo que no tengo las banderas. Y de nuevo, recordando lo que pasó en el Tequila Valley, hablé con ellos en chingue, les digo wey, yo les puedo financiar esas banderas. Es algo que yo hice de mi cariño para que ellos tengan, para que puedan convocar un evento y a raíz de esto, los rifados salieron con algo que se llamó el bandera. Pusieron un evento en Facebook que se encargó de convocar gente para que puedan ir a básicamente estar allá y al otro día llegaron una cantidad de personas para demostrar lo que era ser LGBT. Y yo creo que todo se resume en últimas en esta foto donde vemos una pareja LGBT dándose amor y una persona que claramente no ha estado expuesto a este tema. Espero que aprendiendo algo. Muchas gracias, Mariana y Renato por hacer el evento y muchas gracias a toda la gente que fue. La verdad es que es muy bonito ver este sentido de comunidad. Y piensen en esto, el motivo por el cual se hacen las marchas no es explícitamente para ir al gobierno a pedir los derechos LGBT ahí en la puerta de edificios de gobierno. Digo, es parte de un gran abogado, no tiene por qué organizar una marcha para ir a hacer estas cosas. Las marchas suceden para que nosotros sepamos que hay comunidad, para que Juan Carlos, Juanita o Alberto, quien sea que está en el closet, pueda ver si hay mucha gente gay. O sea, yo no soy el raro. Capaz en mi familia soy la única persona abiertamente homosexual, pero mira cómo hay de gente y de eso se tratan las marchas. Se trata de por lo menos tener este sentido de yo pertenezco y en últimas conocerse con gente, hacer una actividad en común, así sea salir a caminar por la calle y demostrar a la gente que aunque seamos minoría, existimos. Las leyes existen para proteger a las minorías de las mayorías, no al revés. Si nosotros en las poblaciones LGBT fuéramos la mayoría, pues evidentemente estaríamos dominando absolutamente toda la creación de leyes y momentos y tendríamos hegemonía y no tendríamos que andar por la vida, recalcando nuestra existencia y que aquí estamos, así somos y que no nos vamos a ir. Pero no más para volver al caso de Andares en vez de un boicot pinches culeros, no sé qué, estar peleados en distancia. Tuvimos un evento donde Andares no detuvo absolutamente nadie y más bien mucha gente se conoció, se dio en abrazos y salieron fotos muy bonitas de una excelente demostración de comunidad LGBT en Guadalajara. Cuando hablo de eso en algunos lugares, mucha gente me dice güey, yo no sabía que eso estaba pasando, hubiera ido, hubiera estado o hubiera por lo menos no se demostró algún interés más allá, aparte de retweet y demás. Y esto es a lo que los quiero invitar a que consideren es una ahí les va. Es una pequeña invitación Ophelia y no es más. No hay que no tienen que hacer más, no hay que hacerse activistas de lleno, pero es algo que yo siento que por lo menos ojalá y se pueda fomentar entre nosotros mismos dentro del LGBT o dentro de la inclusión general. Denle luz a los esfuerzos bonitos. Si no pueden o no quieren colaborar, pues que por lo menos otras personas tengan el chance de decidir si ellos quieren hacer lo mismo o no. Hay un caso en particular. La semana pasada fue grabar un show que se llama Diálogos en Confianza, donde hablé acerca de lo trans para padres, quienes para mí son las personas que más necesitan escuchar del tema, porque en últimas son las que más, perdón, cagotea toda la existencia LGBT, no sales del clóset, te corren. De repente le dice a tu mamá que quieres ponerte esos tacones y te regaña, pero tampoco te dice vamos por unos tacones y tú los pruebas. No, los padres necesitan un chingo de ayuda y eso se trataba de este show, pero llegando me encuentro con una cantidad de mujeres trans guapísimas. O sea, yo estaba fenomenalmente anonadada porque veía estas chicas que están además arregladas a lo que da en perruche y presentadas justo como si fueran para hacer algo muy especial. Y me dicen estamos en un certamen que se trata acerca de quién es la más como tenaz o la más cool o la que tenga más como buena presentación. Más allá de solamente ser una persona muy bella y nos acompaña durante todo el show y fue la cosa más bonita del mundo, porque son chicas que de verdad se nota que le están echando su rife y que están sacando adelante toda su carrera y que están aprendiendo a ser presentadoras, aprendiendo a ser estas personas que tienen mucho por delante, aparte de solo ser trans y se acerca conmigo Nebraska Draganzón, quien es la persona que está llevando a cabo el certamen. Me dice esto está fenomenal, pero hemos tenido unos problemas muy tontos porque la gente no sabe que este esfuerzo existe. Yo como así me dice que está haciendo videos para YouTube, pero no tiene tanta audiencia, pero luego hacen cosas como llevar juguetes a casa o hogar para cuidar a los niños y estar con ellos y que esto sea parte del certamen de belleza. Y lo cabrón es que no las dejan entrar literal. La monja se para en la puerta y les dice aquí no pueden entrar ustedes porque no sé qué es esto, aquello travesti, tal y tal, oye, te van a ayudar. No es absurdo lo que hace la gente con tal de marcar su diferencia de yo a esto no lo permito, aunque vengan en ánimos de ayuda. Y en últimas lo que se ha enseñado acerca de lo que es ser LGBT desde el ámbito religioso, que es una lástima. Dense una pasada por el certamen y conozcan a estas chicas y en últimas consideren que algunas de estas son representantes de sus estados y que capaz es gente que ustedes podrían conocer o que ellas se pueden beneficiar mucho de que ustedes les den una mano para que ellas sean más visibles. Es gente que está tratando de salir adelante. Yo estoy tratando de salir adelante y espero que ustedes también, porque lo bonito de estar en esta vida es que sean lo que sea. Siempre va a haber chance de ser lo mejor y siempre va a haber chance de traer gente contigo y hay una cantidad absurda de talento LGBT. Ahorita en Campus Party me encontré como Moisés Campos, quien es el creador de este cómic. Es un cómic entero publicado con apoyo universitario, tiene una historia de acción y se trata de hacer con una persona que es drag queen dentro del rubro de acción. Qué bonito sería poder apoyar a Moisés para que su cómic salga adelante y mucha gente sepa de su existencia. Luego en el pensar de que Moisés a lo mejor entiende todo lo que nosotros estamos pasando y nos va a dar una mano. No saben la cantidad de veces que yo he sido contratada por gente que yo originalmente contraté para trabajar para mí. Y eso es, les dejo ese bichito. No todo significa ser gran parte de la comunidad y estar juntos y trabajar y hacer cosas y demás, pero por lo menos, por lo menos consideren que en lo que ustedes apoyan a la gente LGBT que está arrancando, porque todos arrancamos hace muy poco. Después eso vuelve con ustedes y eso es lo bonito de ser parte de una comunidad que entre todos nos sacamos adelante. Espero que algo se haya comunicado con eso y déjenme sus historias acá abajo, que yo las voy a estar leyendo en los otros videos, tanto como sus preguntas. Y recuerden que yo estoy aquí para ahí con ustedes. Díganme qué quisieran hacer con mis videos o con mi canal. Vámonos con las preguntas. Preguntas. La hermana de Alicia dice cuánto le encantaría consultar conmigo. Para eso son las preguntas. Y si no me encuentras en Twitter, punto com slash of course, Facebook, punto com slash of course. Y si nos vemos en algún evento en vivo en algún momento, para eso estoy también. No dice Aaron Bush si el gato ladró y que si sufre disforia de especie. A veces pienso eso más bien. Yo a veces siento que yo sufro disforia de especie, no porque siempre he pensado en cuanto qué bonito sería poder tener garritas o como cosas de pescado. No sé, sueño mucho con estas cosas, pero levanto esta pregunta porque a veces yo pienso y voy a hacer un video del tema que algún día vamos a tener trans especialidad. Gente que de verdad quiera decir yo no quiero ser humano. Ya existe un concepto. Tal vez hay gente que se llama los other king y quiero hablar de eso. Entonces dejo ahí el teaser Camila Coler me pregunta que si puedo explicar la diferencia entre queer y pansexual. Ok, una persona pansexual, pansexual es como bisexual, es una persona que le atrae o se quiere acostar con gente de ambos lados del binario de género. Niño, niña como el paneo en música es gradual. Tú paneas un poquito para acá, un poquito para allá. Entonces una persona pansexual es alguien que dice no, la verdad es que yo no necesito que sean 100 por ciento niña según el estándar del estereotipo del binario de género, sino más bien digo que sea tantito mujer, tantito hombre y no pasa nada, que sean mezclas, que sean en toda la mitad también y que estén en el binario. Es parte del paneo. Ojo, no, o sea, no. Por ser pansexual no dejas de ser bisexual, no solamente que no te importa que no cumplan explícitamente con el binario de género. Eso me parece muy, muy bello. Queer, más bien es un término que se usa, es apropiado. Queer se usaba de modos ofensivos, no? Para decir gente rara y literal torcida y es apropiado, no? Como cuando de repente te dicen pendejo y tú dices yo soy la pendeja que vino a caberlos, no? Sabes? Tú te lo propias y lo vuelves algo positivo. Queer es una posición post identitaria. Es un ya ni me importa. Es un como cuando la gente dice ay, pues, por qué dicen hombre homosexual y hombre heterosexual? Pues no, todos somos, todos somos humanos. Queer se usa para eso. Se usa para decir es la ironía, porque es la la posición identitaria de no tener identidad o que la identidad no importa. Sabes? En últimas mira, yo Ophelia soy lesbiana, pero soy trans, pero también resulta que puede que sea trans especie, pero también resulta que este capacitación, pues si soy pansexual. Entonces ya cuando tienes tantas etiquetas, el modo como mira, soy queer, me vale madre. Sí, eso es un poquito. Es como puedes ser queer y puedes no ser queer y el tiempo con tal de que estés a gusto. A mí me gusta decir que me atrae y me llama la atención la gente queer, porque para mí en mi cabeza queer es gente sin pedos. Armando Rock dice que estoy increíble y que estoy muy segura, extrovertida, guapa y que además de todo mi cabello va creciendo. Pues te quiero decir, Armando, que todo está unido porque mi cabello crece y es la fuente de mi poder. Esto seguido se lo corta. No sirvo para nada. Me, 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 rey LB dice que rescate el comentario de hasta dónde hay que replicar los estereotipos para ser considerado un hombre, una mujer? Y eso yo creo que es lo que yo más quiero enfatizar de justo de esta entrevista. Y ahora lo digo mucho y tienes toda la razón. El tema de no soy mujer hasta que me opere toda y parezca una mujer estereotípica o no soy mujer hasta que haga esto. No soy mujer hasta que y siempre te acabas topando con gente que luego y hace cosas extremas a su cuerpo, pero ya o sea, de verdad ya es como es en serio que necesitas otra vez pasar por cirugía para esto, aquello. Y ojo que no, no, no solo es lo trans. Hay muchas mujeres cis género que se la pasan operándose todo el día con tal de considerarse y sentirse mujer y guapa. No es algo que lidiar es un tema un poco fuerte y pues digo yo a fin de cuentas también replicó un estereotipo para entrar al espacio de mujer. No sé, yo pude haber dicho uno, pues yo no tengo por qué transicionar. No sé, yo quiero ser muy relajada y no va a cambiar mi cuerpo. Me hable madres, no? No. Así que el problema ahí es no se puede decir que no se deben de replicar los estereotipos porque entonces hasta dónde no y cómo es? Está donde es subjetivo. Cada cual va a tener una media diferente. Más bien el tema es saber y considerar y aceptar que hay gente que se va a modificar mucho y que va a replicar mucho los estereotipos y hay gente que necesita muy poca modificación y lo importante más bien es enseñar que los que modifican mucho no comiencen a discriminar a los a repetir eso y lo importante es enseñar que la gente que se modifica mucho o que replica mucho los estereotipos no discriminen a los que lo replican poco. Una mujer trans que se operó tres veces la nariz, dos veces la frente y que se ha hecho otro tipo de cosas y que toma no sé qué. Cuando una persona travesti, pues no le puedes decir culera. Ay, tan solo es travesti como si fuera sabes algo así. No es y viceversa. No es la persona travesti y no se puede sentir mal porque ahí es que no soy mujer, 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 mujer con todo y el hechizo y no sé qué. No, es que hay que aprender a aceptar que hay gente que se modificar mucho, gente que se modifica poco, gente que replica mucho los estereotipos, gente que lo replica poco y que todo está bien con eso. Dice J. Kitsch que si los micropenes no pasan de los tres centímetros y dice Ay, por favor, si ya he visto hasta más de ocho. Soy tu fan, soy tu fan total y tienes toda la razón. No, la verdad es que el tema de los micropenes es primero que toquemos que se le diga micropenes ya está grave y en últimas quien dice que es que no. Y si la verdad es que me puse a googlear, o sea, sí, confieso, me senté una tarde a ver penes y si hay penes de más de ocho centímetros. Tienes la razón que me parece una situación muy bonita. O sea, mientras a ver, para mí no es de Ay, mira cómo logra entrar al estereotipo del binario de género, sino más bien es mientras más hegemonía puedas clamar sobre tu cuerpo. No sé por qué me parece más cool. Creo que es porque soy trans humanista. Sabes, es como mira, es como cuando veo a alguien muy listo, digo no manches, cómo trabaja su cerebro. Hay gente que salta mucho, hay gente que tiene capacidades extremas y sobrehumanas y domina su cuerpo. Pues esto es alguien que logra hacer que su pan crezca más de ocho centímetros. Güey, qué chingón. O sea, a propósito me explico, no también hay genética, pero en fin, en fin, en fin. Si tienes toda la razón, hay penes de más de ocho centímetros que se logra, no? Dice recetas de luz en tiempos de crisis. Camila que le gusta que se hable mucho estos temas y que se siente más cercana a todos nosotros en el sentido humanista y empatía social, no? Y dice espero de corazón que otros ignorantes como yo pueda. En escuchar y analizar con inteligencia y humildad la información que ustedes nos brindan. Soy heterosexual, ni cerca de ser lesbiana ni trans, pero apoyo con todo mi corazón político y social. Camila, justo de eso se trata. Algo de lo que yo siempre hablo mucho es que lo trans no necesariamente le aplica solo a lo trans, no? Tienes estos casos donde donde a ver cómo lo pongo. Muchos de los problemas de la gente trans es que les piden que las mujeres trans nos piden que tenemos un binario así extremo de ser mujer y que tienes que cumplir con 16 mil cosas. Pues eso es misógino. Eso también muchas mujeres lo cumplen. Así que este canal justo se dedica un poquito a hacer eso. La otra cosa que me da rabia de todo lo trans es que esta madre no se enseña en la escuela. Entonces nos toca a nosotros y a nosotras que lo vivimos enseñarlo también, porque a mí me tocó aprenderlo, no? No, es cierto, me estoy replicando un poquito también mis aprendizajes y he visto el urgente enseñar esto en lugares que dices es neta. Así que gracias por decirlo. Y en últimas justo me gustaría encontrar más puntos en común que no quiero decir que trivialicen, pero que les saquen un poquito lo trans a lo trans, pero que lo trans resuena mucho. Yo digo que ser trans es ser un medio de contraste, no cuando te van a hacer un examen de estos de resonancia magnética, además de cualquier cosa. A veces te tomas un líquido o una pastilla que cuando te hacen las placas brilla más porque tomaste el líquido, no líquido, a veces es radiactivo, es el líquido. Eso es ser trans, tú eres el medio de contraste, entonces que las cosas que ya están ahí brillen más. Así que por eso, por eso me parece, me parece muy bonito encontrar estos puntos en común con cosas que le pasan a todo el mundo, pero que yo que soy trans, pues me toca chutármelo con volumen 2 y y espero, espero topar más formas de estas. Gracias por comentar que a mí dice Darío que yo nunca dije que yo soy Felipe Sánchez Roa. Of course, en Twitter y que ya piensa que soy otra persona. Es que estoy transicionando, Darío. Tengo disforia de redes sociales. Te voy a contar una historia muy rápida y con eso cierro. En Campus Party, donde fui a hablar, estuve viendo a mucha gente, pero mucha gente, o sea, por los miles y yo creo que menos de la mitad. Yo les preguntaba, estás en Twitter, te doy follow. Es algo que me gusta hacer cuando veo gente en la calle para poder hablar por demás y demás, no? Porque luego recuerdo cuando nos encontrábamos y nos volvamos a encontrar esas cosas, no? Y estuvo muy triste porque menos de la mitad tenía Twitter. Alguien abrió una cuenta de Twitter ahí enfrente a mí y yo así de Orales. Pues bueno, sígueme Facebook, pero en Facebook solo puedo usar mi página porque Facebook, el perfil personal es lo mismo que Twitter y mi perfil personal no lo uso. Uso solo la página. Entonces, pues bueno, en Snapchat, no? No, entonces ya llegó un momento donde dije o ya para Leofelia. Ya no puedes decir of course en Twitter porque mucha gente no está usando Twitter. Así que hola, soy Ofelia Pastrana, la explicatriz y si me quieren buscar, me buscan en Google. Gracias por estar acá, los quiero mucho.